Marruecos, el país más turístico de toda África. 12 millones de turistas lo visitan cada año. Pero, ¿cómo vive la gente realmente? ¿Qué hacen en su día a día? ¿Qué comen? ¿Cómo duermen? ¿Y dónde viven? Para conocerlo, viajaremos 630 kilómetros al sur del país, donde el turismo no llega. Nos adentraremos en el desierto de Sahara para llegar a una pequeña comunidad, donde encontraremos la verdadera forma de vivir de la gente. Bienvenidos a Ramlia, Marruecos. Buenos días. Seguimos en Marruecos, pero ya no estamos en la ciudad de Marrakech, que fue la primera que hemos visitado. Ahorita nos encontramos en las montañas, que se llaman las montañas Atlas. Y hoy nos espera unas horas de carreteras, varias horas, porque aún nos vamos más al sur del país, donde vamos a conocer a los bereberes. ¿Quiénes son los bereberes? Los bereberes son las personas originarias de estas tierras. Tan originarias, o sea, tan antiguas, desde que antes de que existiera el país Marruecos, ellos ya vivían aquí. Así que, vamos a ir a ver cómo viven. Y como vamos a visitar una familia de mis investigaciones, he leído de que si les regalas azúcar y leche es como un símbolo de la felicidad. Entonces, le vamos a regalar, bueno, no sé qué vamos, porque estamos en un súper y el guía nos va a decir más bien qué encontramos. Y este es el azúcar. A ver, voy a conseguir que me den uno como solito, para que vean cómo es el azúcar, porque aquí la presentación es diferente y además curiosa. ¿Té? ¿Té? Sí, muy bien. ¿Té? Muy bien, sí, por el té, sí. Bien. ¿Sí? ¿Qué más? Esto. ¿Esto? ¿Aceite, no? Sí, el aceite, sí. Y esto, el azúcar sea importante en el... Esto es curioso, de que es dos kilos de azúcar uno de estos, pero es que la forma es curiosa, es como cónica. O sea, normalmente es el azúcar como suelto o en cubos. Yo nunca he visto que sea el azúcar así, pero es que así lo venden aquí y así es como les gusta. Y además el azúcar es muy importante para el té, que es lo que hemos comprado. Hemos comprado mucho azúcar, mucho té y aceite. No me queda claro si nuestro guía está hablando en árabe o en berber. Ni idea. No, 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 aquí, porque esto se va a caer cuando va a ser rico. Ah, sí. Ok, so grande. Ahora sí que estamos listos para visitar la familia Berreber. Es que no puedo creerlo de que estamos en el desierto de Sahara. Es como, no sé, como... Mi sueño creo que de niña, porque de chiquita escuchaba de que el único desierto, de que el Sahara, de que el más grande, de que no sé qué, de que las dunas, de que los dromedarios y todo, y aquí estoy, con la arena. Está muy caliente esto. A ver. No, no creo que descalza se puede. Oh, oh. No. No, o es descalza, pero está muy caliente. No creo que es, no. Mira. Mira qué bonito. Así hasta arriba, eh. Y de hecho, todavía no hemos llegado. Aún nos falta como la mitad del camino. Y allí va nuestro coche. Y creo que el guía está buscando señal. Allá está. Este es el comienzo del desierto de Sahara y de las dunas. Bueno, hay que seguir con nuestro camino. Y ya aquí la cosa se puso como más curiosa aún. Justo vimos cómo se acabó la carretera. El asfalto ya dio. Y se viene terracería. Así que de aquí, sin el guía, no sabríamos qué vamos a hacer. O sea, si el guía no sería de por esta zona, nosotros estaríamos perdidos en este momento. Y de hecho, aún nos falta para llegar. Pero ya poquito nada más. Y dirán, ¿cómo es posible que estén en medio de la nada? Porque literal no hay mucho por acá y no estén preocupados. Porque sí, o sea, si estaríamos solos, o sea, si yo estaría sola, o incluso con Irving, aquí yo diría, me entra el pánico automáticamente y no sé qué haría. Porque después de unos minutos el sol está muy fuerte y me dolería la cabeza. Y además, agregando todo eso, sin señal. O sea, ni para buscar ayuda. Pero no estoy yo aquí sudando del miedo. Eso es porque tenemos guía, que de hecho está allí esperándonos en la sombra. Yo los espero aquí en la sombra. Casi casi los únicos árboles que nos encontramos por aquí en la zona. Dice, mientras ustedes terminan aquí de grabar lo que ustedes desean. Y nuestro guía es de la agencia con cual estamos viajando por Marruecos que se llama Mundo Marruecos. Así que tú también quieres llegar a Marruecos, los puedes contactar. Yo te voy a dejar todos sus datos aquí abajo. Si quieres un tour normal o un tour personalizado, así como experiencias únicas como nosotros que nos encontramos aquí prácticamente en medio de la nada, los puedes contactar. Así que te voy a dejar todos los datos aquí abajo para que ustedes cuando quieran llegar a Marruecos tengan los datos a la mano. Yo me voy al coche. Ok. ¿Llegamos? ¡Llegamos! ¡Ale, bajamos! No sé cuántas horas fue de carretera, de carretera con asfalto y carretera sin asfalto, pero ya hemos llegado. Hola. Nosotros aquí en el pueblo mejor comer el cuscús. Nuestro guía de hecho es de este pueblo. Él habla berber, árabe, francés, español, italiano y no más. ¿Quién sabe qué más idiomas habla? Entonces él se va a quedar en el pueblo, pero no con nosotros. Nosotros nos vamos a quedar con una familia. Y dice, si hablas berber, te vas a comunicar con ellos. Si no, pues con señas. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va. Él va a ayudar. ¿Cómo nosotros esperamos? ¿Ale, te siria? ¿Se la ve? No. ¿No? ¿Dana, mucho gusto? No, 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 ahora yo hablamos con el berber. Nosotras las mujeres que preparamos la cocina. Tú, ayer, que preparado. Sí, yo no me grabaste. ¿De acuerdo? Sí. Ok, ¿quiere dejar las maletas aquí? ¿Maletas acá? ¿Cómo va tu entendimiento? Espectacular. Queremos una experiencia auténtica y creo que la vamos a tener. O sea, teníamos la opción de que se quede nuestra vida con nosotros, pero dijimos, a ver, el guía traduce y ya no tiene como chiste, ¿no? Entonces, a ver cómo nos va. Vamos a ver. Supongo que... No, no, tengo la verdad. Aquí hay una mesa y aquí vamos a comer. Y a dormir. Y a dormir también. Dijo aquí Omar que aquí vamos a dormir. Dormir aquí o como quieras. Sí, perfecto. Sí, sí. Es nuestra habitación el día de hoy. Nos vamos a entender. Chao. 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 Es que a ver, aquí en Marruecos se habla principalmente árabe, porque los conquistaron los árabes, entonces hablan árabe. Berber, porque son los berberes. También francés. Y también un poquito de español. Entonces, por ejemplo, ahorita, no entiendo yo al berber, pero nada. Pero a veces, si hay alguna palabra que entiendo es porque lo dicen en francés. Por ejemplo, ahorita me dijo madame. Y eso, o sea, no creo que en berber se dice madame, o sea, como señora, ¿no? O sea, eso seguro fue en francés. Pero a ver, ahí vamos. A ver, no será tan difícil comunicarnos, ¿no? Con señas y todo bajo control, yo creo. A ver, quiero decirle, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero decirle de que queremos irnos afuera a tomar el té. A ver si nos vamos a entender. Mamá. Out. This, out. Yes. Oh. Lo logré. No fue tan difícil, o sea, como con las señas se ha entendido todo. Me parece muy tierno que la niña que se llama Cilia es que está aquí con nosotros sentadas y además tomando el té. O sea, es que yo digo, como de niña juegas a tomar el té, pero ella no juega. Ella realmente sí toma el té. Qué tierno, ¿no? Me dijo Yala. Eso sé que en arve significa como que vámonos, vámonos, que vamos a hacer cosas. Entonces, no sé qué vamos a hacer, pero hay que irnos. Mira, esta es la pasta de cuscús. Trabajota nada por la harina. O sea, las verduras se están hirviendo aquí. Aquí en agua. Y el cuscús, o sea, se hace al vapor porque este tiene como huecos. No, no, no. Esto... Esto se ve que va a ser espectacular, la verdad. Y mientras se está haciendo la cena, les doy como un poco de contexto de dónde nos encontramos. Estamos literal en medio del desierto del Sahara, en un pueblo que se llama Ramlia y aquí nada más viven familias bereber. Y nosotros lo que tenemos la oportunidad es conocer cómo viven y además poder pasar una noche acá con ellos. Entonces, bueno, creo que tengo que regresar porque no sé cómo va la cena y no sé si se quema o algo así. Y creo que yo soy la responsable de eso. Así que corro. Me están llamando, así que ahí voy. ¿Qué me quieren enseñar? No sé, pero creo que nos comunicamos mejor de que ven, ven y allí veo a que me expliquen antes. Ah, son... ¿Es cabra o oveja? Caba. ¿Cabra? ¿Cabra? Ah, cabritas. Hola, cabritas. Buen provecho. Vamos a darle aquí, miren. Y este es el jardín, donde lo único que crecen son palmeras de dátiles. Aún son muy bebés las palmeras, pero en unos años ya van a dar dátiles y la familia va a poder disfrutar de ello. Creo que tengo que ir a hacer cosas de lo que estoy viendo. ¿Qué te falta, dice? ¿Qué te falta, dice? Y si ahí vas lento, ¿no? Desde allí le van a dar... O sea, tiene sistema de riego. O sea, yo siempre... Yo dije, a ver, si hay que hacer como un hueco, dije, hay que traer agua, porque ¿de dónde vamos a traer agua? Pensé, dije, bueno, ahorita hay que cargar agüita, ¿no? Y no, tiene sistema de riego. O sea, esto es fácil. El cuscús, el cuscús, ya está listo. Huele bien, ¿eh? Huele muy bien, la verdad. Ya, observé demasiado, ahorita ya tengo que ponerme a hacer cosas. Entonces, hay que hacer el cuscús como para que no tenga como bolitas. Entonces, le haces así en la mano. El problema es que está muy caliente, o sea, porque apenas salió de donde estaba en el vapor. Entonces, mis manos. ¿Por cuántos minutos se queda así? ¿Por cuántos minutos se queda así? Dos horas. Dos horas. Dos horas. ¡Wow! Ok. Yo preguntando cuántos minutos, ¿no? Ah, ven. Ven. Claro, no pueden faltar los animales que tienen las familias que viven en medio del desierto. Son los dromedarios. Que recién dicen, hay leche de cabra, pues recién aquí está, en el vasito, directo, calientito, y pues a tomarlo. Esto con pan es delicioso, la verdad. Me acuerda a mi infancia. Nada más con la leche de cabra y la leche de vaca. Es rico. Sabe igual que la leche de vaca, o sea, me parece igualito. Además, normalmente con un pan va perfecto. Ahora estamos haciendo como shots de leche de cabra con la niña. Los dos tomando leche de cabra, o sea, que no hubiera pensado, la verdad, que en el desierto va a tomar leche de cabra y además compartiendo con la niña, o sea, increíble la verdad. Creo que contigo. ¡Ay, corre, corre! Espérame. Ya te agarró confianza, ¿eh? Ya me agarró confianza, entonces ya no me va a soltar. Necesitamos cargar baterías, justo para que ustedes vean todo lo que está sucediendo. Necesitamos baterías, entonces, para la luz, tienen paneles solares, pero no es para la casa, sino ayuda nada más para el poste, como por ejemplo este, como por ejemplo este. Entonces, exactamente dónde vamos, no sé, para poder cargar esto, pero ya llevamos un rato caminando, ¿eh? Y después de una caminata, además de que ya se hizo de noche de repente, ya hemos encontrado dónde poder cargar la batería. No creo que vamos a cambiar de batería esta noche, la verdad. No sé si han visto que algunas mujeres tienen así como la mano como casi como completamente negra, y eso es jena. Que normalmente tú la jena te la puedes poner así como con florecitas o figuras, o completamente así en la mano. Entonces, es lo que me va a poner ahorita. No me va a quedar claro si la de flores o completamente, eso sí que ya no nos comunicamos de que jena que sí, pero lo demás ya quién sabe cómo va a ser. Y la jena buena, o sea, la que no es tóxica, es la de color verde. Si tú ves una jena que es color negro, eso ya es químico y de hecho es tóxico y no es bueno para tu piel. Entonces, la natural, que está como de muchas hierbas, tiene que ser verde. Y la que nosotros, la que me va a aplicar también es verde. Entonces, es buena señal. Creo que sí va a ser la variante de toda la mano. Ahora sí, ya tengo yo aquí la jena. Es muy verde, la vi con la luz así, como una luz blanca y se ve muy verde. Ahora no sé cuánto tiempo tengo que esperarme a estar así con los dedos para que se seque completamente, porque esto está grueso. Oye, pero es impresionante que entienden todos los idiomas, ¿no? O sea, le hablo en español, le entiende, le hablo en inglés, le entiende. No soy yo francés, pero también ella me contesta en francés a veces, entonces, ¿no? Es curioso que saben todos los idiomas aquí. O sea, hicieron fuego para que se me seque esto más rápido. Está caliente, ¿eh? La cosa. Está caliente. La mano. Ah, la mano. Ah, ok. No tenéis el lavabo aquí. No tenías que pasar. Gracias, gracias. Después de hace como, a ver, empezamos a las 8 a cocinar, son las 11 y media de la noche y ya la cena está lista. Yo creo que esta comida sí que, o sea, definitivamente va a ser el mejor couscous que he probado. Porque miren, he probado uno en Marrakech, pero ni le he probado a este y yo siento que este va a ser mejor. Y es que, miren, ya se reto a la familia para, para cenar. Están muy tarde aquí, ¿eh? O sea, o sea, ya me parece, la verdad, bastante tarde. Y me doy cuenta de que todos vamos a comer del mismo plato. Esto, la verdad, me gusta, ¿eh? No, no, nunca he comido así de que todos de un plato. Esto es una tona experiencia. Esto es espectacular. O sea, no está seco. O sea, no, deliciosos. O sea, ya entiendo por qué andábamos frotando el couscous a cada rato. Y es que no tiene bolitas para nada. O sea, es perfecto. Ay, por cierto, ya está lista mi hena. Y es que dicen que se puso este color por mi color de piel. Entonces, como que se pone un color más oscuro. Y tú también, si tu color de piel es más oscuro. Entonces, a mí me salió como un naranjita rojizo, algo así. ¿Y cuánto dura? Y dicen que va a durar 15 días. Entonces, este va a ser mi souvenir de Maroc. Bismillah. Segunda ronda, ya de, como de postre, tenemos sandía y melón. Esta la sandía al punto. O sea, deliciosa. ¿Qué gusta, ¿en esta? Está fría. Nos vamos a despertar una noche al baño con esto. ¿Qué es el melón? 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 ¿Qué es la una de la mañana? Así que yo creo que es la hora de dormirnos. ¿Dónde vamos a dormir exactamente? Bueno, pues... Acá. Esta es la cama de Irving. La colorida. Y... Esta es la mía. Y aquí tenemos cobijas para cada quien para cubrirnos. Así que... Vamos a ver qué tal esta noche, la noche de dormir como bereberes en el desierto. Nos vemos mañana temprano. Buenos días, ya nos hemos despertado. ¿Cómo han dormido? La verdad es que muy bien. O sea, yo una vez que me puse, yo no supe nada de este mundo hasta que sonó la alarma. Entonces yo diría que la dormida estuvo bastante bien. Además que como duermes así como casi en el suelo, se puede decir, como que no te vas como con un colchón que se te metes en un colchón, ¿no? Entonces como que tu espalda siempre está recta. Así que para mí, perfecto. Y así fue como conocimos cómo vive la gente bereber aquí en Marruecos. La verdad es que una experiencia que yo diría difícilmente se puede olvidar. Así que bueno, espero a mis les gustó este video, que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye. Bye. Bye.